De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo ¡Está mal! ¡No te deshojes! Que se te ve la carnita Mis labios están brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego en tus brazos como en nadie Porque sé que mi amor, sé tu amor No vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Porque tú no has querido